Tras las denuncias en redes sociales por parte de ciudadanos que aseguraban que los agentes de tránsito debían cumplir con una cifra específica de comparendos para mantener su cargo, el secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, Alberto José Daza, desmintió estas acusaciones. Bueno, frente a eso yo tengo que aclarar lo siguiente. Si preguntan en el caso específico de que eso está condicionado, realmente una de las funciones, sea agente de planta, sea vinculado por prestación de servicios, pues la principal función del agente de tránsito es imponer la orden comparendo una vez perciba, desde el punto de vista de los sentidos, una infracción de tránsito. Incluso eso lo dice el artículo 129 del Código Nacional de Tránsito. ¿Qué pasa? Dentro del contexto de la movilidad de Valledupar, en un microsegundo, en solo un minuto, que ustedes separen en cualquier intercesión semáfora y en cualquier ubicación del municipio de Valledupar, se evidencian cantidad de infracciones de tránsito. ¿Qué pasa? Y súmele a esto de que pronto los agentes de tránsito no han venido realizando la labor como es debido, y creo que, primero que todo, es un rumor, y segundo, lo que estamos tratando es de imponer la autoridad como debe ser, porque en Valledupar ha habido una falta de autoridad en cuestión de tránsito y transporte. Nosotros hemos querido reforzar esa imagen que de verdad debe tener la Secretaría de Tránsito y Transporte. Entonces, usted compara, por ejemplo, ciudades como Medellín, y Medellín no le tiene miedo a la policía, sino a la autoridad de tránsito. ¿Por qué? Porque se ha hecho respetar y es lo que ha faltado aquí. Entonces, el tema de los rumores que dice que depende del contrato, realmente no va así. Realmente es más que todo una exigencia y una instrucción que les he dado, teniendo en cuenta los problemas y la complejidad de la movilidad en Valledupar, y la cantidad de infractores que tenemos a diario, que definitivamente no se resuelve con el tema de la sensibilización, sino con la imposición de la orden comparendo. Lastimosamente es así. Y he venido a reforzar esa imagen de autoridad de tránsito que no tenía la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.